muy buenas gamer hoy les voy a enseñar cómo iniciar el dlc de elden ring para iniciar este dlc tenemos que matar a todos jefes a radan el azote de las estrellas y amo el señor de la sangre una vez derrotados viajamos a la crisálida de imperio y examinar el brazo que cuelga ah were you guided here by kindly mikula i am letter and like you i was guided by faith along his honorable path touch the withered arm and you too will be transported to the realm of shadow where mikula the kind now dwells my compatriots are there already like us they have heard kindly mikula school if you can find them they are certain to lend you aid so ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!